Las víctimas del corazón Viven de ideales, buscando un nuevo dolor Que traerá una herida especial Y mientras todo se renueva siempre Ardientes pasiones, siempre buscando un final Pobres prisioneros de amor La lluvia es algo fina Son nubes pasajeras hacia atrás yo no miro No sabría qué cosa salvar Saliendo para nunca olvidar jamás Esa mirada en los ojos En una tarde cualquiera Te encontré Estaba solo en el metro Un mensaje vamos a cenar Es hermoso saber que existes Me quedo aquí esta noche A viajar empezamos El poder del amor ¿Quién puede pararlo? Tan solo un alma muy pura Evita las trampas del corazón Que aún y siempre en un mar de palabras Energía de zorra La lluvia es algo fina Nubes negras Pero pasajeras Pero pasajeras Yo a los enamorados De su mundo ideal De todas sus aventuras No sabría Qué envidiares Un mensaje vamos a cenar Es hermoso saber que existes Me quedo aquí esta noche A viajar empezamos A viajar empezamos A viajar empezamos Gracias por ver el video.